Bendito sea Dios, aquí estamos trabajando en la obra hermano, Dios te bendiga, siendo la limpieza. Aleluya, está quedando muy, muy bonito, bendito sea Dios, Dios me lo bendiga siempre. Dios me lo bendiga siempre, sigamos orando, bendito sea Dios, ahí va, vamos a seguir limpiando. Amigos, acá está el hermano Daniel haciendo cortes, dándole ganas, haciendo recortes con el vitro piso. Ahí va hermano Daniel, ahí va la obra, acá está el hermano Abraham echando un pequeño descanso, ¿Por qué? ¿Cansado hermano? ¿Cansadito? No, no, no estamos cansados. Muchas fuerzas todavía. Mucha fuerza. Oh, qué bien. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.